¿Cómo está el pichu? Qué dulce el pichu, qué dulce el pichu, qué dulce el pichu, hay que pichar Para el camino, para la vida, para mi tata, hay que pichar Con alegría todos picharemos, viviendo al tata nos alegraremos Soy peregrino de mi nación, abun puri y adoy Soy peregrino de mi nación, abun puri y adoy Y hasta así, señor